25 de junio del 2023 Primera lectura del libro de Jeremías Dijo Jeremías, oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatarlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspí, haberse engañado lo sometemos, y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen, pero tropiezan impotentes, acabarán avergonzados de su fracaso, con su honrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantada al Señor, alabada al Señor, que libra la vida del pobre de las manos de la gente perversa. Palabra de Dios Salmo responsorial Escúchame Señor, porque eres bueno Por ti he aguantado ofrendas, la vergüenza cubrió mi rostro, soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caer sobre mí. Escúchame Señor, porque eres bueno Pero mi oración se dirige a ti Señor, el día de tu favor, que me escuche tu gran bondad Que tu fidelidad me ayude Respóndeme Señor con tu bondad de la gracia Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí Escúchame Señor, porque eres bueno Miradlo, los humildes y alegraos Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecie a sus cautivos Alábelo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto bulle en ellas Escúchame Señor, porque eres bueno Segunda lectura De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte Y así la muerte se propagó a todos los hombres Porque todos pecaron Pues hasta que llegó la ley Había pecado en el mundo Pero el pecado no se imputaba Porque no había ley Pese a todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Incluso sobre los que no habían pecado Con una transgresión como la de Adán Que era figura del que tenía que venir Sin embargo No hay proporción entre el delito y el don Si por el delito de uno, solo Murieron todos Con mayor razón, la gracia de Dios y el don otorgado en virtud de un hombre Jesucristo Se ha desbordado sobre todos Palabra de Dios Evangelio Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No tengas miedo a los hombres Porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse Ni nada hay escondido que no llegue a saberse Lo que digo en la oscuridad, decilo a la luz Y lo que digo al oído, pregonalo desde la azotea No tengas miedo a los que matan el cuerpo Pero no puedan matar el alba No, temed a los que pueden llevar la perdición Alba y cuerpo a la ajena No se venden un par de gorriones por un céntimo Y sin embargo Ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro padre Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados Por eso, no tengas miedo Vales más vosotros que muchos gorriones A quien se declara por mí ante los hombres Yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos Y si uno me niega ante los hombres Yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos Palabra del Señor Escúchame Señor porque eres bueno No teman a los hombres Comienzo con una frase de la historia romana Nuestro Señor y nuestro Dios ordena que se haga cuanto sigue Así comenzaban las órdenes oficiales Emanadas en nombre del emperador Dioclesiano Este hombre se hizo erigir en varias partes del imperio Estatos en su honor Y exigía a sus súbitos venerarlo como un dios El cónsul Flavio Clemente Pariente suyo Convertido al cristianismo Por su fe no podía cumplir esta petición absurda Y fue ajusticiado Su esposa Domitila También cristiana y santa fue exiliada El culto al emperador se difundió sobre todo en Asia Menor Un ejemplo de esto lo tenemos en Efes Una de las ciudades más importantes del imperio Donde fueron erigidos un templo y una estatua colosal al dios domiciano Y las autoridades locales y serviles al poder Querían que todo oficino doblara sus rodillas y adorara aquel a quien el vidente del apocalipsis denomina la bestia Muchos no podían hacer frente a esas constantes ultrajes y humillaciones Estaban al límite de la resistencia y rondaban en el peligro de la apostilla ¿Cómo ayudarlos a permanecer fieles en estas circunstancias? Mateo escribe en este momento histórico y para animar a sus comunidades Les recuerda las palabras de Jesús concernientes a las dificultades y las persecuciones que los discípulos deberían soportar No tengan miedo a que los que los maten el cuerpo Por tres ocasiones en el texto de Mateo son transmitidas las palabras de Jesús de no tener miedo a nadie El evangelista nos confronta con Jesús que confía en la misión apostólica a los doce Después de haberles dedicado el contenido les advierte que si permanecen fieles ciertamente serán persiguidos Inmediatamente después del pasaje que escuchamos hoy los anima diciéndoles No tengan miedo a los hombres Las persecuciones estarán presentes siempre en la vida de quienes predican el evangelio Es aquí cuando les indica la misión Lo que les digo en la noche anunciándolo en pleno día Por eso Jesús repite No tengan miedo Los perseguidores podrán matar el cuerpo Pero no el alma Solo quienes matan al alma pueden amedrentar a los cristianos Dios está de su lado La promesa final Quien reconozca a Jesús incluso en la persecución Se salvará Será el mismo Señor quien lo reconocerá ante el Padre El discípulo perseguido aunque le quiten la vida Tiene de su parte el testimonio de Jesús frente al Padre Denunciamos a Jeremías La persecución de los siervos del Señor la vemos reflejada claramente en el texto extraído de la más famosa confesión del profeta Jeremías Las confesiones las encontramos diseminadas en los capítulos 10 y 20 de su libro Este profeta fue uno de los hombres más sufridos de su pueblo Su vida constituye una anticipación de la pasión de Jesús El contexto histórico del pasaje es Nabucodonosor ha circuncidado Jerusalén Está por quemarle y saquearla El rey y los comandantes del ejército judío Han perdido la cabeza Y hacen decisiones insólitas y absurdas Las autoridades religiosas en lugar de darse cuenta Que se está acercando a la ruina y destrucción Bendicen las opciones de los militares Y engañan al pueblo Fiel ante las persecuciones El profeta Jeremías es una persona recta Que se horroriza ante la corrupción de su pueblo Y con solo un gran dolor de su alma Anuncia la ruina inminente Y en cambio es considerado colaborador del enemigo y pesimista La fidelidad a la vocación es para Jeremías Como para todo seguidor de Jesús Una conquista diaria Que experimenta dudas y crisis Y que a veces pesa como una maldición Sobre todo cuando se experimenta el silencio de Dios Después de la flagelación Se siente abandonado al igual que Cristo en el huerto de los olivos Y en la cruz Lo que les digo al oído Pregónenlo desde las azoteas Volvamos al texto evangélico Mateo al escribir este pasaje Dirige las palabras de Jesús A una de sus comunidades Que corría el riesgo de perder la profecía Es decir Esa vitalidad que brota de una relación íntima con Dios Les recuerda lo que el maestro les decía en la intimidad Es decir lo que les hablaba al oído Aunque ha sido solo una experiencia personal Los anima a involucrar a todos a ella Los apóstoles están llamados a gritarlo desde las terrazas Venciendo el miedo El apóstol San Pablo dice a los romanos La humanidad fue convertida en víctima del pecado por el primer Adán Por el don de la gracia de Jesucristo El nuevo Adán Ha sido derramada sobre todos los hombres Dios en y por Cristo Quiere la salvación de todos Corresponde a nosotros optar por el hombre pecador Viejo Adán O por el hombre redimido Nuevo Adán Es el mensaje de la celebración de hoy La historia de hombres era siempre un enfrentamiento Entre los que están con Cristo Convirtiéndose en sus testigos y profetas Y los que están del lado del viejo Adán Haciéndose perseguidores de los discípulos de Cristo